Muy bien, winner final de SwissBot, número 1 Estoy nervioso como si iba a jugar este set ¿Se mandan de una? Sí, se mandan de una Eh, ninguno tiene miedo Empezamos con la pata Si fuimos como 40 games para llegar acá Estamos con la pata y ahora estamos en el borde Donde vamos a jugar Bueno, un tail 45% Patas, 45% en el borde Uh, el equipo de abezo, sacó la posibilidad de eso Si Paco lo hace bien, se puede asegurar un stock cada vez que Bakuri vuelve bajo Es que esa es la debilidad de los otros Es que tienen un recovery muy lineal Pero justamente Ridley tiene prioridad sobre el Zamanca Tiene un control aéreo de 360 grados Y bueno, hablando de sus aéreos La colita Lo pinchó todo Lo pinchó todo Le hizo la copera y lo pinchó todo La copera le hizo Y ahora empieza con los combos de los Uy, qué buena idea Ay, no las tuvo el... Ay, 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 no lo pudo ponillar pero... Pensé que se suicidaba Y no se hagan ponillar con eso Bueno, y eso Los Kansas que tiene Ken son cuestionables Qué tan buena idea fue esa Eso no sé, fue un riddle mi secreto Sí, sí, no, quiso radear porque... Tipo, de Bakuri fue una idea de Sakura y no tanto Claro, claro Mmm, ya seguramente va a ser humillado Sí, puede ser que el nerd de Ken estompó en cualquiera Puede ser que los botones de Ken Azte lo vio jugando contra Gans Y... Tipo, estaba... Le chupó un wall O sea, le chupó un outdody Y golpea a Moveset Entraba en Blizzard así en diagonal y... Te da cuenta que puede comberme Eso que te mata Sí, sí Y el ha perdido Todos lo sé Todo Y ahora estamos bastante even En porcentaje más o menos Pero no en posición Nooo, lo super esperó Eso es lo que estamos hablando antes Y no me estoy seguro que no haya matado eso a Ridley No, vamos a mover eso No, Ridley no es pesado ¿Cómo no? ¿Es liviano? Sí, irónicamente es raro ¿Es liviano? ¿No es pesado? Tipo... Un cacho, sí ¿Cómo? No, no, no No sé que es un cacho Creo que es normal Creo que es tipo... Tenía un miedo de que le pegue con Loppi Es lo que estamos hablando antes Con el match contra Diablo Que estaba así Un side deal stage medio cuestionable Sí, sí, tonto Y ahí le pasó Sonobo le dio power a Sonobo Que le haya desordenado Bueno Uff Combo de Ken No, tiene que... Igual estás en el edge contra Ken Contra Moves Tiene que respetar ¿Te querés eso? Down throw Down throw Backer Uff Se cerra ahí Ah, sí, sí, dame cualquier... Se podía... Uff Un punish Ese... KADUSH Eh, ahí se vaker... Como pega Mer... Pega como viejo borracho Se vaker Pero viejo borracho con tipo... Botella rota No, con... No, con... Pero tenés un... Filo ahí, misterioso Es lento, sí No sé si atrás o adelante Sí, no sé qué Encima es el otro kilo No, no sé Paco... Sólido 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 Ahí va Paco Sólido 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 Que le va a pedir aprovechar bastante Para que puede... Estrarrear a Ken Porque lo puede destrapear Donde va... Medilla fuertemente Porque... Paco Capo Saca puesta de daño Y el third Le vas probablemente sacar los stocks a... A Ken En el caso de descarrear Porque tiene la posibilidad de... Mantenerse a cierta diferencia En matarle el Katsumaki Pintos 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 ¡Nos lo diría en stream! Nada Estarán Las implicaciones son necesarias ¿Senci la agota todo? Ja sé por eso lo digo Es el... Es el que estaba esperando El leftaill de ridley Le mando medio para abajo ¿no? Flight xide se suicido Se fue de más lejos Lo mató Están jugándolas muy naturales Pero a este no les conviene a nadie, estamos de vuelta al primer entorno Bueno, preferible que lo mató y que no se hubiera muerto solo él O sea, si tengo que admitir, no, 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 porque él estaba en 30% y Paco estaba de tipo 90% Bueno, pero ya estaba la situación, preferiblemente lo mató Todo depende de cómo termine este game Claro, sí, 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 vamos a ver Pero fue lo mejor que podía salir, pues No, lo mejor que podía salir es no morirse A ver, estoy hablando de que se muera el otro y yo no Cuando tiró el Shoryu, ya está Y yo, por lo que tengo que pensar que se muera Ya está casi malo Y también estaba pensando en un 3D más grande que me hace caerse de salido que en el 2D Claro Uff, Ops más out of shield No, f***, alto teco, alto teco Cómo sabés que f*** Sabés que te vamos a ir a ese lado Me encanta cómo estaría el borde de Paco con los saltos y todos los sapos A ver a ver a qué le convenía a ese kill ahora A ver, a mí me convenía a Paco también tirarse de ese kill ahora A ver, a Paco también tirarse del SD ¿Lo mató esto? No No, no ¿Fue por el deal puerta en vez de por un...? Sí, sí era... Sí, sí era... Maldó la voluntad. ¿Campió? No sé. No lo vi. Bueno, está nivel 25. Bien, de nuevo. Muy bien policiado. Muy bien. Y ahora son daños. Igual si tenía el foco. Sí, pero al dash del foco. Sí, al dash del foco. Y encima, depende de que tan fuerte es el hit, puede romper el foco. Pero no sé. No sé si va a ser suficiente. ¡Ojo! Oh, que está jugando contra el jugador... ¡Uhhh! Está jugando contra el jugador número uno. Pero Paco está tipo, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Yo juego mi tierra. Y... I don't need no... Y se lo bufean. Ahora cuando sale Patala en el chat diciendo que Ridley no se merece tener ese nerf. Ni ese... Y va a decir... No, tiene... No, el Fogartil en Ridley es muy bueno. Aéreo 360 grados. Ahora Patala le puede decir que juega a Lucina. Sí, no tiene... No puede decir nada. Patala no labure. Ah, qué raro. Lucina que se queja de Ridley. Eso me suena muy, muy familiar. Lucina plía Ridley. Me pregunto que otro jugador de Lucina... ...se queja de Ridley. No, no. No, no, no. No, no, no. A la casa de Ken dijo, che, extraño casa. Let's go. Y ahora se puede tener todo arriba. Totalmente, libre de pecado. Bueno. No entrenan con el mismo maestro. No, no, no. Sí, pero... Sí, entonces sí, entreno acá también. Bueno, en un momento vino. Sí, sí, sí. O sea, lo revisito. Bueno, claro. Yo sé que el río no tiene familia, pero... No tiene casa, tío. Es verdad, tío. Mira acá, río. No vive en el pequeño. Sí, sí. Tipo, aún también se queda. Bueno, el Foku se paró el tiempo. Sí, 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 tipo. A esto se aguardo. ¡Papá! ¡Ay! Lo voy a descansar en especial. ¿Te imaginas ganarte un par y que... ...lo cancelen con un especial? ¡Chau, tío! Te gritó en la cara. Y esta es mía. ¡Ay! ¿Es cierto? No, también te olvidé de ahí. No, pero... A ver. Sí, 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 fue buena. Rildy de abajo vuelve de arriba. Hay algo que pueda challengear a Rildy volviendo de abajo. No, no. No hay. Una vez que activa... O sea, cuando está cargando el Ombi le podés pegar. No, obvio. Pero cuando sale... No. No sé. No sé. A la hora de tu framear es una paga, capaz de decir. Ah, tu framear sí. Capaz el... No, ese era... No, igual como tu framear todo le podés pegar. No sé si la que le echaba ahí, sino más bien. ¿Otro? Como frenes. ¡No! ¡No! No, no, no. Sapo, eh. Sapo, claro. Podría haber sido... Chicos, es temprano todavía. Ah, se agarró, claro. Sí. Sí. Creo que el Rildo es de Rildy muy bueno, eh. Es que yo creo que se huele bastante distante. Sí, es fajo. A veces es fajo. Es la combinación de todo. Uh, fue bueno. Creo que al tener una Rildos tan grande, tipo, pisa el stage y ya se... Sí, sí, obviamente. ¡Uh! ¿No mató eso? Se mataba así muy mal. ¡No mató eso! No sé si son muy buen directo de aquel lado. Son pesados los otros. Sí, sí, sí. Son... Sorprendentemente... No son más pesados que Mega Man. Tengo idea. Tengo idea. Y eso que es Mega Man. Yo también sé. Tendría sentido porque en los juegos como que no salen más. ¿Te da una? Capaz... Capaz... ¿Tipo querer chasearme? No. Ataque, control. Enseguiría hacer a pie en el modo. Sí. ¡Uh! Stock. Ok, ok. Nos cerró igual, pero... Bueno, está tan cómodo ahora mismo un stock entero. Bueno, no un stock entero, pero... No, sí, sí, está tan cómodo. O sea, está a dos ataques demonios. Me parece que te emociona tu tono. Sí. Literalmente el próximo ataque lo mata. Codito, codito. Piñón para abajo. El miedo que te pone de los comandras. Ay, el cross up. Ah, ok. Listo la del Street. Ahora Paco está aprovechando un poquito más la distancia en la que puede estar. Por suerte Paco no tiró a su side B map volviendo al stage. Sí, sí, sí. Lo hace solo para agarrarse. Lo hace solo para agarrarse. Lo hace solo para agarrarse, eso está bien. Claro. Pero no hace solo para agarrarse. Creo que se ha comido a su side B map volviendo al stage. Tengo ya un par de ponys y se te dio cuenta que no es la mejor idea. ¡Ah, Dios mío! ¡Hijo de calderar los de specials! ¡Hijo de calderar los de specials! ¡Hijo de calderar los de specials! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Qué tipo me gusta... ¡Qué tipo me gusta de punche... ¡Upper! ¡Upt-diff! ¡Mato! ¡Me gusta morir de wichado! ¡El tipo no está bien! ¡Me lo merecía el tipo! ¡Me llaveo! ¡Sí! ¡¿Lo llaveo?! ¡¿Me llaveo?! Me pegó con su opción más rápida, con menos ponchable, y me mata. Kaida me lo merecía. Un tipo de inteligencia. Y jodete por dejarte que te llave, boludo. Bloquea, Bobo. Bloquea. Bloquea contra tu mano, tu cuerpo. Dale, Bobo, bloquea. Dale, Capo, ¿tenés miedo? ¿Me vas a decir que tenés miedo? A ver a dónde van ahora. Lailat. Cada vez le gusta más Lailat a Paco. Me estaba apuntando. Tres plataformas a nivel de Updill. Y eso es para Updill, de Updill, de Updill. NER. 60%. No, 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 le cata. Ah, sí, es más. Y Updill fue toda tu plataforma. Una pieza. Sí, sí. En Pokémon también. El combo puso recién Bakury contra la gigante Carlos de Ridley. La aprovechó muy bien y los mandó de todos lados. Le cambiaron y hizo Scythe. Tremendo. Aprovechó mucho las cargos sociales que va a tener antes. Con Ridley sí que no te salía el Shoryuken ni en pedo. Eso, capaz contra Pickaxe no entraba. Pero contra Ridley entras siempre. Va a entrar, tío, sí. Ya vimos Bakury contra el que Curry hizo antes. Que hacía... Hacía un down deal más y no entraba el Shoryuken. Ahora entra Scythe. Se puede... Y ahora... ¡Uy! ¡No! Por nada no le hizo el Spike, eh. Por nada no peor el Spike. Creo que no lo mataba. ¿Se murió? Medio lento el Punish, pero... No pudo llegar. Sí, sí, sí. Era eso. Quería caer en el Stage, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, pifio por nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡El DI! ¡Muy buen Ardor! 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 ¿Cómo se puede despidiendo poquito a poquito el escudo? ¡Muy buen Ardor! ¡Muy buen Ardor! El porcentaje va creciendo. El porcentaje va creciendo. Las chances van disminuyendo. Un Shield Break en la plataforma contra Ken en 30 te puede morir, ¿no? Sí. O sea, si te lo pega en el edge te cae morir... Porque te la ponte. ¡Muy buen Ardor! ¡Muy buen Ardor! No pero en la plataforma es tipo... ¡Ah! ¡Upper! ¡Upper! Y capaz de llevarlo. Creo que así te comés un día rarito. Bueno. Finalmente va borrando ese en primer shock. Y lo guardona. Lo guardona. No, no lo guardona. Va a tener que jugar con la precisión de un Shield Break. No le puede tocar un jab, ¿se dan cuenta? No, no. Es bueno como no te puede tocar nada de Ken porque te cancela en un Special y te mata. Sí. Bastante irónico que un personaje te va a matar tocándote. Bueno, pero le está trayendo de vuelta a Bakuri y tipo empezó a 2-0 y tipo... ¡Che! Soy el rank número uno. ¿Cómo? ¿Un save y 3? No, creo que lo tocó. ¿Lo tocó? Sí, creo. No me acuerdo. Pero tipo fue... Aparentó casi ser un Crystal. Sí. Sí, sí, sí. Era fácil. No sé por el base de este que se dio... ...el Crystal Game. Porque estaba... ...un video. Sí. Porque ese era el counter... Ese fue el counter... ...el Paco el anterior, Layla. Vamos a ver si... Sí. ...tiene un nivel más cómodo en otro lado o poco. El stage no fue tanto un factor en este caso porque no tuvo tanta la oportunidad de sacarlo... ...y aprovechar la situación. Exactamente, no, no. Porque la kill que tuvo fue on-stage, mid-stage, con Bacar, se metió ahí, ocurrió ahí en el medio. A ver cuanta gente está viendo los cúnecos, ¿no? Lo que tengan gente, pasen del video a sus amigos, pasen a la gente de sus comunidades. Se pasen a todos, se pasen a todos, está, gente, trimmiazo. Smashville. Trimmiazo, lo primero que escucha esta palabra. Primer kill, 45,000. Muy bueno, ya queriendo hacerse daño al shield o al porcentaje, no hay ningún shade encima. Sí, cayó en la plataforma, no perdía mucho. Sí, de verdad. Empezamos con el control del aire. Qué bueno, qué bueno que le mago el focus. Sí, sí. Tenía un miedo, ¿eh? Tenía miedo de que se mueren los shades, sí. No se muere. No se muere. Súper buen día. Sí, sí. Buen día de parte de... No, 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 no. Sí, sí, sí. Se despierta, se despierta. Se acaba durmiendo. Me agarra la de la curva y se pone loco. Se pone loco. Se pone loco. ¡Y se pone loco?! Me sigue a hacer... Me da. Sí, yo dormí loco. Se puso loco en serio. ¡Qué loco! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué loco, qué loco! No le está dejando respirar, ya tiene 67%. ¡No! No, viste. Ok, ok, vio. No tenía vulnerabilidad, le podían punichar el draft, pero no, no pudo. No, no se puede. Imposible challengear el... Imposible challengear el... Imposible challengear el... Pero no tenía vulnerabilidad, me refiero. Ah, sí, cuando llegaba al board. Claro, claro, claro. Tienes que es justo dashear el momento perfecto, es muy complicado. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Lo va a obligar hasta la caverna. Lo va a obligar hasta abajo del todo. Bueno, fue a voltear, está bien. Está bien. Pero... Un pollito que lo caga bastante a... El pollito ese, si te pega bien. Es lo mismo que... Los cubitos de los ex. No. Cuando tenías un recovery muy... No quería creer que se muriera. Antes no se murió. Yo tampoco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los tatsu, los tatsu. 60%. Un stock entero. Si no fuera porque Ridley tiene que volver al stage. El app B desde abajo es un... Get out of jail free. Le disparó un pelito. Muy bueno. Muy buena ropa, Diego. Cubre casi toda la plataforma de Minecraft. Ahí está. Un botón de molestero. Te tocó la verde y te moriste. Es el próximo botón. O posiblemente básico. Lo tripeó. Cuidado que te tocó y te mato, Capoe. Son Rao. Si. Soy un. Ay, 140%, ni siquiera el aire o en 360 grados te va a salvar de esta. Ay. Listo, se murió. No. No. ¿Por qué no convirtió al Shuluken ahí? Este uno está acá arriba Sin dash attack perfecto Ay dios mio, esto es increíble Fue una escena de Tommy y Jerry que se despegaban uno al otro y uno al otro Se convirtió al Shuluken Y bueno Shuluken Curvo antiaérea Siempre presente Bueno, me estoy cumplido Sí Pero...